2, 1, estamos detrás de cámara de la biografía de Francisco de Perú Mercado Se están filmando las referencias de las personas que van a hablar de mí En esta videografía, que es una película de mi vida, un documental Se hablarán de mí, allá ven el profesor con las cámaras Vemos al profesor Rafael Cristóbal Entonces, estamos iniciando o realizando la película sobre Francisco Javier Barón Mercado Es algo chévere, algo bacano, entonces la gente va a tener la oportunidad de conocer mi vida ¿Estamos calculando la opinión chico? Sí Bueno, entonces calculemos esa opinión 3, 2, 1, en cuanto a esta referencia que voy a hacer era la que yo podía decirle cuando era joven A mí me preocupaba todo, a mí me molestaba todo cuando veía que se podían hacer cosas Y uno no podía alcanzarlas, que eran fáciles Yo admiro hoy a Francisco Javier, un joven que es verdaderamente inquieto Le gusta pues el desarrollo, es un muchacho cívico Lo que le gusta es que nuestro pueblo de José Manuel de Altamira, ese pueblo alcance Es decir, la cúspide que debe tener, porque tras de que nosotros somos el primer corregimiento del municipio de San Bernardo Nos falta un poquito de más talla Sí, que debemos estar como primer lugar, tener una metrópoli que verdaderamente llame la atención de los visitantes y de la gente Estamos en el detrás de cámara de la película Francisco es un muchacho muy inquieto Él se ha metido el caracol, el reportero sobre el reportero que yo, la cosa A mí me gustaría que este joven llegara al periodismo, de verdad, que fuera un gran periodista ¿Por qué? Porque dentro de la radio, la televisión, debe ser una figura de José Manuel de Altamira Dios permita pues que de pronto con ayudas del gobierno, o con medios de las inquietudes, alcancemos eso que he propuesto Barón es un joven que se preocupa mucho por el pueblo Tenemos un paso, el agua El agua aquí es quedada desde hace 30 años Y ahora el hombre está metido por el medio, por las redes, por la gestión de caracoles, etc. Alcanzando esa meta Otro paso que tiene Barón aquí, es la torre que tenemos en los familiares El hombre se inquietó en estos momentos Insistió y insistió por la torre, por la gestión de Facebook, por la red señal Hemos alcanzado con este joven la torre para los familiares Estábamos sin señal Otra inquietud que tiene Barón es sacar un estadio que tenemos allí Allí, que se llama Francisco Barón, el nombre ciudadano Fue fundado en el año 2000 Y este es el estadio que está en el año 2000 Fue fundado en las comillas